Hola, esto es Historias del Espectáculo y aquí os voy a contar todo lo que hay detrás de las canciones cantantes y actores que han sido parte de nuestra vida Hoy... Humberto Totsi nació en Turín el 4 de marzo de 1952 Tuvo una vida realmente interesante No solo en lo artístico sino en lo personal Una de sus mujeres lo estafó económicamente Con ella tuvo un hijo que a día de hoy aún lo repudia Y con su actual esposa se ha casado cuatro veces Hay mucho que contar sobre Humberto Totsi pero todo a su tiempo En su adolescencia, influenciado por su hermano mayor Franco Totsi Que era cantante y consiguió una discreta popularidad en la década de los 60 Comenzó a estudiar guitarra Posteriormente el hermano abandonó la música para acudir al servicio militar Y a su regreso el gran éxito de su hermano lo obligó a vivir a su sombra Y así se integró como guitarrista en la banda de su hermano El Grupo Kansas Que entonces, finales de los 60, principios de los 70 Ya comenzaba a destacar en la escena de cantautores Había grabado un disco sencillo con Lucho Battisti In Contro d'Amore Pero su auténtico éxito le llegó en 1977 Cuando, como solista, grabó la canción Tiamo Esa canción se mantuvo en primer lugar durante tres meses Y vendió alrededor de 8 millones de copias en todo el mundo Vamos a escuchar esa canción junto con otras que figuran en el álbum En el área, Tiamo Está en el aire, Tiamo Vamos a escucharlas Te amo Moneda te amo Con fuego dentro del alma que manda en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos Se roca un poco Te amo Hay ciencia de hacer el amor Y las zapas de vino Haciendo el amor en sus brazos Te amo Y ahora perdón No me Olvídate Olvídate Que la tristeza ya se va La mayoría de esas canciones tienen mucho que ver con su vida sentimental En esa época, Humberto estaba profundamente enamorado de una mujer llamada Serafina Shalo Al parecer, ella la inspiró todas esas canciones incluida Gloria que grabó en 1979 No sé si será el mejor de sus temas Pero sí que fue uno de los más populares y reconocidos en el mundo entero Y su éxito ha trascendido el tiempo En 2011 lo contrataron para actuar en la boda de los príncipes de Mónaco con la exigencia de que debía interpretar Gloria Y en 2013 el gran director Martin Scorsese la incluyó en la película El Lobo de Wall Street También la canción Te amo ha tenido un largo recorrido Está incluida en la serie de televisión de Netflix La Casa de Papel en el episodio Game Over Sí, todas esas canciones corresponden a la mejor época como cantautor de Humberto Tozzi Canciones como Don amante mía Don amante mía Amo, Stella stai En fin, parece ser que Serafina era una fuente de inspiración inagotable Pero se agotó Debían tener buenas razones para acabar con su relación Porque en 1984, después de grabar a dúo la canción Tres buenas razones Un tema publicado en el álbum Urra Los caminos de Serafina y Humberto se dividieron definitivamente Y no fue de la forma más amigable Humberto hizo unas declaraciones diciendo Solo quiero señalar que nunca estuve casado con Sialo Podría haberla enviado a la cárcer por el dinero que malversó En ese momento le había extendido dos cheques en blanco para pagarle a algunos proveedores Pero se quedó con el dinero y los mandó cobrar Estuve dispuesto a enviarla a prisión por tres cargos Entre ellos fraude y malversación de fondos Pero no pude hacerlo Aunque me hubiera dejado en la ruina Debía renunciar a la acción criminal Ella era la madre de mi hijo Su hijo, Nicol Armando Nunca pudo tener relación con su padre Porque desde 1984 El año de su separación La madre se negó sistemáticamente a permitir que padre e hijo se conocieran Como se estableció en el juicio Humberto denunció ese trato Y documentó decenas de viajes fallidos del cantante a Udine Totsi comentó a sus amigos Que su expareja había hecho una especie de lavado de cerebro a su hijo Con un trabajo sistemático de demolición de la figura paterna Yo sé bien lo que es eso Lo he vivido Aún en la actualidad El hijo reniega de su padre Dice que es un mentiroso Pero lo cierto es que ella privó al padre y al hijo De su mutuo amor que podía haber surgido Y también vació la cuenta del cantante Varios millones de liras El 17 de enero de 2020 Falleció Serafina Shalo La encontraron sin vida En su apartamento de Udine Donde vivía sola Trataron de entrevistar a Humberto Que vivía en Monte Carlo Y se negó a hacer declaraciones Diciendo que tenía recuerdos Nada compasivos Hacia su expareja El funeral fue polémico Ya que el párroco del templo de Osario Que era donde ella quería que se celebrase Ese funeral No quiso celebrarlo Temía la exposición mediática Y tuvo que celebrarse En el cementerio de Udine En 1991 Conoció a Mónica Miqueliotto Con quien vive en Monte Carlo Desde ese año Solo se casaron hasta 1995 Pero se ve que le cogieron gusto al asunto Y se han casado cuatro veces En la iglesia En el ayuntamiento En Mauricio Y en Monte Carlo Me está copiando Porque yo también soy multirreincidente matrimonial Me he casado en Colombia En Venezuela Y en Panamá Y bueno Y en España Finalmente en España Pero siempre con la misma Como él Mónica y Humberto Han tenido dos hijos A los que se siente muy unido Gianluca y Natasha Quizá eso sirva para compensar La ausencia de Nicola Armando Pero él no desespera Y no tira la toalla Piensa que más pronto que tarde Se van a reconciliar Ojalá que sea así Totsi participó como concursante En el Festival de San Remo Por cuatro veces La primera Junto a Gianni Morandi Y Ruggeri En 1987 Con Si Pua o Dare di Più Si Pua o Dare di Più Dare di Più Y ganaron La segunda En 1991 Con Glialtrisia Monoi Y se clasificó En cuarto lugar Las otras dos participaciones Fueron mucho menos afortunadas Tanto es así Que la última Con su canción Le Parole Ni siquiera llegó a la final Pero no importa Ya dicen que lo importante Es participar La salud del cantautor Se vio seriamente comprometida Cuando en 2022 Confesó que tuvo Un problema de salud Fue muy importante Un tumor en la vejiga Lo confesó diciendo Me creía débil Pero descubrí que tenía coraje Me sorprendió la serenidad Con que pude afrontar la enfermedad Puse a un lado el miedo Y traté de ser optimista Sí, necesitó mucho optimismo Porque durante la quimio Contrajo el COVID por tercera vez Y tuvo una grave inflamación pulmonar Fue un periodo realmente difícil Pero afortunadamente Ya está fuera Y libre de todo mal Totsi a sus 72 años Dirá adiós a los escenarios Tras 50 de trayectoria La gira española de Totsi Comenzaba el próximo 8 de octubre En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid Ha tenido que ser suspendido ese debut Ya que Totsi no puede soportar La subida del IVA La nueva dirección del teatro Lamenta los inconvenientes Que esta cancelación supone Tanto para el público Como para Moon World Records Han emitido un comunicado Diciendo que eso demuestra Una vez más La grave situación Que atraviesa la cultura De nuestro país En estos momentos Tras las duras medidas Adoptadas por el gobierno Esa gira Que debe finalizar El 18 de octubre De 2025 En Melbourne En Australia Se ha visto empañada Incluso antes de comenzar Ya que El 30 de enero De 2024 Murió su hermano Franco A la edad de 79 años El cantautor Emitió un comunicado Diciendo Agradezco de todo corazón A todas las personas Que están cerca de mí En este momento De gran dolor Descansa en paz Franco Esperemos Que ya no surjan Más inconvenientes Para que pueda continuar Con su gira Un gran cantautor Se merece ser despedido Por todo lo alto Ten claridad Quédate Y no vuelvas a escapar Un cuerpo a su esclavitud Un cuerpo a su esclavitud Bueno Hasta aquí Esta nueva entrega De historias Del espectáculo Si os ha parecido Interesante Por favor Darle al Me gusta Mochi like Para los amigos Comentarlo con vuestras amistades Para que vengan también Y así Formarán parte De esta Gran familia No os olvidéis De lo más importante La campanita Porque así Os avisarán De las novedades Del canal La campanita Hasta la próxima Hasta la próxima